En mi escritorio me sentí a escribir En mi escritorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi escritorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A Dios me decía ya no volveré Y en el firmamento yo te dije adiós A Dios me decía ya no volveré Y en el firmamento yo te dije adiós La carta no vas a llorar Al leer en la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer en la carta no vas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me decía ya no volveré Y en el firmamento yo te dije adiós Adiós me decía ya no volveré Y en el firmamento yo te dije adiós Adiós me decía ya no volveré